El preacuerdo político, sin embargo, continúan los bloqueos en Cochabamba y en otros países. Una preocupación enorme, no solamente en nuestra institución, sino que a nivel de todo el país por lo que está pasando. Nueve días de bloqueo, la economía está sufriendo, la imagen de Bolivia en el exterior se está deteriorando y se están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. La constitución política del Estado franquea derechos, pero también obligaciones. ¿Dónde queda el derecho al libre tránsito? ¿Dónde queda el derecho al trabajo? ¿Y dónde queda el derecho a vivir en paz y con seguridad? Que de los cientos de millones de dólares de pérdidas que tenemos que enfrentar los productores, empresarios, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes y los trabajadores y los consumidores, siendo que los precios de los alimentos, por ejemplo, están empezando a subir en los mercados. ¿Qué de la imagen internacional de Bolivia, de un país confrontado, convulsionado, donde las leyes existen pero no se aplican, por unos cuantos que las afrentan? ¿Quién va a querer venir a invertir en Bolivia? ¿Quién va a querer hacer negocios de exportación, importación con nuestro país? ¿Se acerca el carnaval? ¿Quién va a querer venir a hacer turismo? En momentos cuando lo que más necesitamos es paz social para que el país recupere su tasa de crecimiento de otros años. En momentos cuando necesitamos certidumbre para seguir invirtiendo, produciendo, exportando, sustituyendo importaciones y garantizando el abastecimiento interno para que esa estabilidad, que el año pasado hemos tenido una inflación de 2,21% se mantenga, en momentos cuando queremos retornar a la lucha eficaz contra la pobreza, se dan situaciones de bloqueo que van en contra de esos objetivos. Lo hemos dicho más de una vez y es necesario repetirlo dadas las actuales circunstancias. Cualquiera sea la motivación para un bloqueo, cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo literalmente no hace sino bloquear nuestras posibilidades de desarrollo. La protesta es un derecho humano, está consagrado en los artículos 21 y 106 de la Constitución Política del Estado como el derecho a la libre expresión de forma individual, de forma colectiva, pero siempre pacífica. Pero ¿qué pasa cuando esa protesta se torna violenta? Dinamitazos, piedrazos, agresiones de por medio o entorpecimiento de libre tránsito. Se degenera la protesta y pasa a ser un bloqueo. Y el bloqueo es un delito que está penalizado por la norma. El Código Penal en su artículo 213 establece claramente que se deben aplicar penas de 2 a 8 años de reclusión para quienes causen daño cuando interrumpa, dice, cualquier modo de transporte en nuestro país. Por lo que reitero, el derecho a la libre circulación, a libre tránsito, a libre movilización está consagrado por la Constitución Política del Estado, así como también el derecho al trabajo. Son varios cientos de millones de dólares, pero voy a dar el caso de Santa Cruz. Solamente en lo que respecta al comercio exterior, las pérdidas diarias por la no exportación e importación ascienden a 10 millones de dólares. Las pérdidas para los ganaderos, 3 millones de dólares por día. El sector de transporte está reportando medio millón de dólares por tener más de 3 mil vehículos que están varados. El sector avícola pierde 1.5 millones de dólares cada día. Y al final perdemos todo. ¿Quién gana con un bloqueo? Un bloqueo es una afrenta a la norma y una afrenta a las instituciones y nos hace daño. En momentos cuando más necesitamos, por ejemplo, que vengan dólares al país para recuperar esa normalidad que teníamos hasta finales del año 2022, las exportaciones están trancadas. Los contratos que se están incumpliendo van a significar castigos para nuestros exportadores y, por supuesto, con la posible pérdida de clientes y de mercados en el exterior. ¿Usted cree, consiguiente, que con el diálogo legislativo deberían levantarse los bloqueos? Hemos tomado conocimiento de este acuerdo que ha habido ayer en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, este trabajo de esta comisión tendría que resolver a cortísimo plazo esta situación de bloqueo al país y de la afectación a la normalidad y, cuando digo a la verdad, debería ser ya mismo. Y, por supuesto, que los bloqueos se tienen que suspender. ¿Quién es responsable de este bloqueo de esta campaña económica? Tres cosas hemos dicho desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior en relación a la materia. Primero, hay que evitar que los conflictos se traduzcan en bloqueos. Segundo, si se produce un conflicto, hay que gestionarlo a la brevedad posible. Y tercero, si es que hay daños, hay que sancionarlo. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Eso significa que la ley que se va a tratar en la Asamblea para poder tener la sanción a los bloqueos y evitarlos es ya? Nosotros entendemos que... Gracias. 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 Gracias.